Esto pasó con Chandler Riggs o Carl Grimes de The Walking Dead. El actor salió de la serie de manera injusta ya que la serie le había prometido que estaría dentro del show por más de 3 años, sin embargo de la nada le informaron que su personaje tenía que morir. Chandler Riggs se puso muy triste al escuchar esta noticia porque incluso se había comprado una casa en Atlanta para poder vivir cerca de donde se grababa la serie y sus padres querían demandar a la compañía. Lastimosamente no pudieron hacer nada ante esta decisión y tuvo que grabar la muerte de Carl en el año 2017, una muy mala decisión que la serie hasta el día de hoy se sigue lamentando.